Hola hola mis cocineros de la red, bienvenidos una vez más a este su canal La Cocina de Carla. Hoy les traigo esta receta de cómo hacer gallina pinta súper fácil y sin complicaciones. Vamos a necesitar 300 gramos de frijol y 300 gramos de maíz o nixtamal que sea precocido. 1 kilo de carne de res, en este caso es chambarete, la mitad de una cebolla grande, una cabeza de ajo, un chile verde y un poñito de pimienta entera. Mientras vas limpiando tu frijol y lavando el maíz, pones el agua a hervir en una olla. Una vez que hierva, agregas el frijol y el maíz ya limpios y después agregas la cebolla, el chile y el ajo. Agregas también la pimienta entera. Por último y con mucho cuidado de no quemarnos, colocamos la carne dentro de la olla antes de cerrarla. Yo estoy preparando mi comida en una olla de presión, pero lo puedes hacer en una olla normal sin ningún problema, solo que tardará un poco más tiempo. Y ahora sí, tapo la olla, le pongo su válvula y le cuento 30 minutos antes de checarla. Y mientras tanto voy picando la guarnición, que hago cebollita con cilantro, rabanitos y limones. Y también me gusta acompañar mi gallina pinta con un delicioso guacamole y con totopos. Pasados los 30 minutos, checo mi caldo y reviso la carne y retiro el chile, la cebolla y el ajo. Aquí es el momento de agregarle la sal y los condimentos. Puedes ponerle consomé en polvo y sal. En este caso yo solamente usé sal. La dejé al fuego por otros 10 minutos y ya estuvo lista mi gallina pinta. Y listo amigos, aquí serví mi gallina pinta en mi plato. Le puse cebollita con cilantro, rabanitos, limones y si quieres le puedes poner chiltepín molido. Riquísimo. Y acompañándola con el rico guacamole y totopos, sabrosísimo. Háganlo, está bien fácil de hacer y van a sorprender a sus hijos, a su esposo. Está súper rico. Y si te gustó esta receta, regálame un like y te invito a que te suscribas a mi canal. Es gratis. Nos vemos en el próximo video.